hola qué tal amigos y amigas cómo están bienvenidos y bienvenidas a mi canal yo soy leonardo y el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo tejer este hermoso holán en la técnica de dos agujas es un holán o encaje que ustedes pueden aplicar en diferentes proyectos como faldas vestidos gorros bufandas mangas etcétera y es un efecto de campana una especie de un plisado en forma de campanitas que bueno les quiero compartir con ustedes para que lo sepan realizar y lo puedan aplicar en diferentes proyectos sobre todo en comienzos o terminados de mangas y demás así que bueno pues vamos a comenzar para ver cómo realizar estos hermosos holanes en campana en la técnica de dos agujas recuerden suscribirse al canal y seguirme en todas las redes sociales que se las dejo en la descripción de este vídeo y bueno pues a lo largo del vídeo les voy a estar explicando algo muy importante y que ustedes deben de saber respecto a la configuración del múltiplo del punto así que muy atentos muy bien amigos miren para este proyecto yo necesito montar los puntos en múltiplo de 14 esto es al inicio cuando yo voy a empezar a generar mis abanicos o mis campanitas según la cantidad de puntos que yo necesite porque o recuerden que después este múltiplo de 14 se convierten solamente en múltiplo de 4 así que tienen que calcular la cantidad de puntos que ustedes necesitan el múltiplo del 4 para su prenda y van a montar o urdir los puntos en múltiplo de 14 para que podamos tener las campanitas correctamente de acuerdo entonces un motivo es de 11 y 3 11 y 3 yo aquí tengo 1 2 3 4 y 5 motivos a cada lado llevo 3 puntos de borde 3 de borde y 3 de borde o de orilla de acuerdo entonces recuerden amigos tienen que calcular la cantidad de puntos a urdir tomando en cuenta que vamos a iniciar con múltiplo de 14 pero al final cuando nosotros hagamos la prenda o lo que vayamos a tejer solamente nos va a quedar múltiplo de 4 puntos porque se va a ir reduciendo ahorita les explico cómo se hace todo este procedimiento vamos a empezar amigos urdiendo los puntos yo en este caso ya como ustedes lo notan yo ya estoy avanzado pero ustedes desde la hilera número 1 van a trabajar de la siguiente manera voy a pasar el primer punto sin tejer y ahora voy a tejer dos puntos al derecho los siguientes 11 puntos los voy a tejer en punto del revés recuerden que cuando yo recién urdí los puntos estoy por la hilera del lado revés del tejido por eso estoy haciendo esto 3 derechos 11 revés esto lo van a hacer ustedes desde la hilera número 1 no hay cambio ni mucho menos de acuerdo nuevamente repito el motivo 3 puntos al derecho 1 2 3 puntos al derecho y 11 puntos al revés y recuerden que al final en la otra orilla voy a tener también 3 puntos al revés para que sean de equilibrio bueno así se trabaja la hilera número 1 la hilera número 2 después de urdir los puntos vamos a trabajarla así primer punto sin tejer y ahora voy a tejer los siguientes dos puntos al revés estos que por el lado revés eran del derecho ahora son del revés por el lado derecho de la labor ahora estos 11 puntos que por el lado revés eran de revés ahora por el lado derecho son del derecho entonces aquí voy a trabajar 11 puntos al derecho de acuerdo este número de vueltas amigos la 1 y la 2 la voy a repetir aproximadamente por 7 veces de acuerdo yo tengo 1 2 3 4 5 6 veces a ver 1 2 3 4 5 en una hilera más voy a hacer 6 hileras en total o sea 3 repeticiones de estas dos vueltas cuando vaya a comenzar la hilera número 7 por el lado derecho de la labor vuelvo con ustedes una vez que haya trabajado mis 6 hileras amigos vamos a hacer lo siguiente voy a empezar a darle forma a mi campanita o a mi voladito a mi voladito para que tome esta posición de acuerdo esto miren lo voy a hacer a base de disminuciones para esto voy a pasar el primer punto sin tejer y ahora voy a trajer dos puntos al revés ahora estos dos puntos que tengo acá los voy a tejer juntos del derecho así tejo 1 2 3 4 5 6 y 7 puntos al derecho y ahora voy a tomar dos puntos juntos con inclinación a la derecha vean cómo lo estoy haciendo para que ustedes lo hagan igual de esta manera los tomo y así es como los dejo de acuerdo tome dos puntos juntos siete derechos y dos puntos juntos con inclinación a la derecha este procedimiento lo voy a hacer por la cantidad de puntos que yo tenga o la cantidad de motivos que yo tenga es por eso que hace un rato les decía que nosotros vamos a urdir la cantidad de puntos según el motivo de catorce pero después vamos a reducir en sobremanera la cantidad de puntos que nosotros hayamos urdido y el múltiplo va a quedar siendo múltiplo de cuatro puntos y nuevamente amigos las hileras por el lado revés se van a trabajar los puntos como se presente básicamente no cambia cómo se tejen los puntos nada más lo único que va a ir cambiando es la cantidad de puntos ahora yo voy a hacer tres derechos nueve puntos al revés constantemente por las vueltas del lado revés van a ir cambiando la cantidad de puntos que yo tenga así que la forma de tejerlas no cambia solamente la cantidad de puntos a tejer bueno pues vamos a continuar para que podamos hacer este hermoso voladito a dos agujas ahora por el lado derecho de la labor por las vueltas del lado derecho voy a trabajar de la siguiente manera primer punto sin tejer dos puntos al revés y nuevamente voy a hacer lo que hice anteriormente dos puntos juntos del derecho ahora voy a tejer 5 1 2 3 4 y 5 puntos al derecho y estos dos siguientes puntos los voy a tomar juntos con inclinación a la derecha de acuerdo así esto amigos lo voy a ir repitiendo constantemente solamente por el lado derecho de la labor las vueltas por el lado revés se trabajan exactamente igual también pero ya les digo vamos a ir disminuyendo la cantidad de puntos al revés que nosotros tenemos voy a hacer estas disminuciones hasta que nada más me queden tres puntos al centro en ese momento yo vuelvo con ustedes muy bien amigos yo ya he llegado hasta este momento en donde solamente me sobran tres puntos de cada lado para los motivos y les quiero recordar mis redes sociales a mí me encuentran en instagram como tejiendo perdón como leonardo castillo-needs en tiktok tejiendo con guión bajo leonardo y en los grupos de facebook y las páginas como tejiendo con leonardo también también en pinterest amigos los espero para que puedan checar las imágenes de los tejidos que tenemos y bueno pues les dé el enlace directo hacia el vídeo tejiendo con leonardo también en pinterest bueno vamos a tejer mi punto de borde dos puntos al derecho y aquí amigos cuando quedan estos tres puntos nada más del motivo ya les digo fuimos reduciendo teníamos 11 y ahora ya nada más nos quedan tres puntos voy a tomar estos tres puntos juntos así normales de acuerdo aquí todavía los tejo del derecho los tomo juntos del derecho y nuevamente hago 1, 2, 3 puntos al revés y los siguientes tres puntos los tomo juntos del derecho tres puntos juntos al derecho de acuerdo de esta manera amigos es como se trabaja ahora vuelvo con ustedes para trabajar la última vuelta del lado revés y allí les voy a explicar algo importante y miren amigos pues así es como queda ya tejido nuestro holán ya se dieron cuenta está sumamente ondulado que es lo que yo necesito tiene mucha amplitud y esto se ha conseguido haciendo la configuración de disminuciones que nosotros necesitamos ahora bien aquí yo les decía que nosotros si vamos a urdir cuando calculamos los puntos por ejemplo si tú necesitas 40 puntos en la parte para iniciar tu prenda entonces vas a urdir la cantidad de por ejemplo para 40 puntos son 10 motivos de holán de 14 puntos o sea aquí yo empecé urdiendo en múltiplo de 14 para que al final me quedaran solamente estos puntos entonces hay que tomar en cuenta esto amigos que según la cantidad de puntos que ustedes necesiten es la cantidad de motivos que van a tener entonces los motivos los van a empezar urdiendo en múltiplo de 14 para que al final lleguen a la cantidad de puntos que ustedes necesitan según la talla de su labor o para lo que estén utilizando este hermoso holán de acuerdo eso es bien importante empezamos a urdir en múltiplo de 14 para llegar a la cantidad de puntos que yo necesito para empezar a tejer mi prenda completita y de esta manera es como se trabaja ahora bien por el lado revés de la labor ya en este caso que es la última vuelta voy a tejer todos los puntos al derecho este punto que está aquí del revés ya no lo tejo al revés lo tejo al derecho o si ustedes lo quieren todavía tejer del revés lo pueden hacer y ya está con esta vuelta amigos nosotros es como terminamos el proyecto y ahora sí pueden empezar a poner el punto que ustedes gusten el que más les guste el que necesiten o el que hayan elegido para su proyecto que vayan a realizar recuerden que este volantito se puede poner en múltiples proyectos en mangas en faldas en vestidos en cojines en mantas en bufandas posiblemente también en un gorro en un accesorio etcétera así que bueno pues de esta manera es como nosotros hemos trabajado este hermoso holán en la técnica de dos agujas y como notan es fácil rápido y queda muy 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 bonito y es muy vistoso así que se los recomiendo para que ustedes lo realicen nos vemos en el siguiente video tutorial chau 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 ¡Gracias!